En la etapa anterior, como alcalde de la Laguna, pude participar en el germen de este festival Starmus junto con Ricardo Melchor, presidente del Cabildo en su momento, y Rafael Rebolo, al frente del Instituto de Astrofísica de Canarias. Creo que la idea de combinar y hacer atractiva la ciencia a través de la música facilita que esas inquietudes y esas, digamos de alguna forma, revelaciones que los jóvenes pueden acceder a la ciencia desde otro punto de vista ayuda, pero ayuda también muchísimo en la transferencia del conocimiento. Y al final en Canarias hacemos ciencia, hacemos ciencia de la buena, tenemos instalaciones a nivel mundial, tenemos científicos, recientemente enviamos por primera vez un satélite canario al espacio y tenemos tecnología que no tiene nada que envidiarle a algunas americanas y de otros lugares del mundo que parece que siempre están en nuestros ejes referenciales. Por lo tanto, este festival es un éxito. Uno valora más lo que cuesta y ha costado, ha costado conseguirlo. Yo creo que aquí el equipo que dirige la Consejería de Migdalia ha hecho un gran esfuerzo, junto con, por supuesto, los promotores. Llevamos muchos años wasapeándonos, Garik y yo, con esta... Nos dio mucha pena que tuviese que irse de Canarias, pero como bien ha dicho Javier, vuelve el hijo pródigo, vuelve a Canarias y vamos a hacer todo lo posible para que nos salga de aquí. Y desde luego, felicitarnos, invitarlos para que el próximo año podamos disfrutar todos de este festival, que podamos disfrutar de la ciencia, que nos convirtamos, que la isla de La Palma se convierta en un lugar de referencia durante ese periodo previo, durante el festival y con posterioridad que saquemos muy buenas conclusiones y desde luego que al final genere esa ilusión por la ciencia, genere esa transferencia de conocimiento, genere que conozcan nuestras islas y nuestras ventajas y, por supuesto, potencialidades y que Canarias, insisto, sea conocida también, no solo por su actividad turística en la que somos líderes, sino también, desde luego, por su actividad científica e investigadora y como el mejor lugar del mundo para poder vigilar, buscar, investigar en nuestros orígenes en el espacio. Así que muchísimas gracias y buenos días. Hoy es un día de enhorabuena para Canarias y para la isla de La Palma especialmente porque no podemos obviar que todo lo que representa el festival es bueno en circunstancias normales sería bueno, pero en las circunstancias que vive en la isla de La Palma, pues es especialmente bueno. Y yo quiero ponerlo en valor y por eso es mi agradecimiento de corazón a todas las personas que han tenido que ver para que esto salga adelante. Y me olvidaba de alguien que creo que ha empujado muchísimo, que está en la retaguardia y es Alejandro Calvo. Bueno, todos han explicado lo que significa Starmo. Va muy en consonancia con la línea que busca la isla de La Palma en cuanto a desarrollo económico. Hasta ahora la economía de La Palma ha estado muy dependiente del sector primario. Ahora buscamos un camino por el desarrollo turístico, un desarrollo turístico diferenciado, muy en consonancia en lo que está proponiendo el propio gobierno de Canarias, en el que estamos consensuando acciones precisamente para todos los cabildos para poder cambiar, transformar, esa palabra que todos utilizaron aquí, nuestro territorio. Una Canaria mejor es la que queremos y para eso estamos trabajando todos. y lógicamente esa economía en La Palma también se busca a través del conocimiento de que las universidades participen, las de Canarias y las del resto del mundo. Estamos trabajando con un proyecto interesante que trata de vincular además el estudio del cielo, lo que hace ya el IAC y que nos ha puesto en el mapa durante tantos años con efectivamente lo que nos ha pasado, el estudio científico de los volcanes, somos islas volcánicas y somos islas y tenemos que mirar hacia el mar, no podemos seguir viviendo de espaldas al mar en muchos casos. Ese conocimiento tiene un valor efectivamente que hay que aprovechar y hay que desarrollar. Y en ese sentido el hecho de que Starmus llegue en este momento a Canarias, Canarias vuelva a la isla de La Palma en esta ocasión como sede principal y única del festival, pues creo que también habla de una sensibilidad especial precisamente por los promotores, por lo que está sucediendo en la isla.